hola familia de youtube buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es laura para los que no me conocen y bienvenidos a los que sean nuevos el día de hoy así es que hoy es víspera de noche buena christmas eve soya es el 24 de diciembre este tenemos que ir a hacer todas buenas compras a últimas que necesitamos de marqueta y de cosas soya ahorita son las 9 y me tengo que ir ya porque es súper tarde ya y tenemos que venir a cocinar y todo así es que compáñenme la aventura de hoy cocinando comprando arreglándonos y celebrando la navidad que es que les deseo una navidad muy bonita a todos que estén con su familia con sus seres queridos con todos los que quieran muchísimas gracias por el apoyo por estos días de blog mes y busquemos le puedo decir que se la pasen súper bien con cuidado cuídense este espero que reciban muchos regalos pero que den muchos regalos pues sí así es que acompañen la aventura y síganme para que vean lo que voy a estar haciendo el día de hoy ni me pinté ni me peiné literalmente como me levanté nomás me fui a lavar los dientes rápido y me vine y este tendí mi cama miren mi cabello porque es bien tarde como les dije voy a recoger a Larisa para que me acompañe y me iba a levantar más temprano y si me levanté oí la alarma y todo nada más que pula pinche hueva y y'all are funks sorry gavin i didn't know you were coming no i was still asleep pero se me olvida que si viene lari viene gabriel oh gavin yeah you're like her son huh yeah yeah so i'm gonna get a downtown really quick because i forgot to get um christmas bags and and stuff so yeah gotta go really oh my god my hair is so bad whatever i don't care look guys como chocan la gente aquí that's so embarrassing for me damn santa claus is ready to dance eh 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 solo this one's cute look at the nose show gavin which blanket blanket i'm getting how cute it is look feel it she got it nice nice wait don't you have to get a number I'm gonna pay wait don't you have to get a number wait don't you have to get a number a little bag a little bag ¿Qué tal? ¿Vamos a probar? ¿Cómo te dan eso? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola! ¿Qué es lo que haces? Pues voy a poner la carne para los tamales. So apenas vamos a empezar a hacer los tamales. ¿Vale? Frijolations. Y luego hizo molation. Y luego hizo arrosation. Pa comer ahorita. Cause we hungry. Oh and then we brought some. I brought some flowers. Flowersations. So we could put some for La Virgen and for Diosito. Is the rice ready? Go dance. What the fuck? Chiladi. No. No. No hay ningún mandil. ¿Qué pasa? No más para hoy. Miren es. De navidad. Vamos a empezar a hacer los tamales con este mandil. Y mis bellas manos que Dios me dio. So este año. Gracias a Dios le pude agarrar un regalo a todos. Aunque es algo pequeño. Yeah. So. Estoy super emocionada. Porque es la primera vez que les agarro un regalo a toda mi familia. Like. A mis hermanas. A los niños. A mi. A la familia de mi novio. A mis papás. Y hasta mis cuñados. So yeah. So excited. No más que. I'm stressing out. Because I'll start wrapping gifts. And it's super late. Oh. My dad wrapped piñatas. Look. Trajo tres piñatas. How cute. Ni son de la vida. That's funny. En el del día de hoy. No.. Es que, grandma, ¿cuando va? Sí. Let's do it. a ver cuántos podemos hacer en una hora esta es azul vamos a ver una para mi hermano y otra para mi otro hermano no, a la tienda, a la tienda por el bolvete vamos a la iron como la abuela 10 mil muchas gracias es que no les gustan los dedos No, 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 no. No, 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 no. Solari está llorando porque piensa que la casa estaba llena de gusanos. A ver. Mira, esta estaba llena Es puras, es puras de estas puntitas Le quitaron aquí las cabronas Oh, del perro Si parecen gusanos Es de calero ¿Tienes visto el perro? Que tenía la otra y la Arale They had a plastic dog Happy Holidays Gucci, let me see your sweater Gucci Ay, que guapo Gucci Let it snow, let it snow, let it snow Maestro se vistió de snowman para su trabajo A ver, ponte ahí junto al pinche ese Para que te pongas a bailar así Dale Jania, a ver, cántanos un pedacito aquí en vivo y en directo A ver, échate una capela Mira, hoy voy a cantar a para todos Los viejitos de mi trabajo Ay, mira, hizo una viejita llorar Mírenla, es un mono de nieve la Mari ¿Cómo es? Mi mamá está haciendo los tamales gordos Con la chaparra Ya no hicimos el video Tenemos que hacerlo otra vez, ¿ok? Un montón de regalos, ¿ok? Venía bien cargada Los traías en tus caderas A ver, canta la de, la de Let it go Porque eres el Olaf No, she es un, Frosty the Snowman Oh, ¿de veras? A ver, cant Absolutely bend a Jim ROX Cantará la de Frosty the Snowman Es cuando se ve bien chistoso, así parado. ¡Ay! ¿No te ibas modelando, pues? ¡No, su muármala! Si no, soy Santa Claus. ¿No te agarraste eso? ¿Se te ve bien? Soy la señora Claus. Soy Mrs. Santa Claus. Mi esposa está llegando más tarde. ¡Ey, pero dóblate, chico! Ahí está, ahí está. ¿Me lo traje? ¿De el trabajo? ¿Esta para acá? ¡Otra de verdad! ¿Traje Santa Claus? ¿Cuál? ¿Ese? ¡Otro! ¡Mi papá se va a poner vestido! ¡No! ¡Por qué! ¡Di que se fuera a mear en él! ¡Le ve a la otra meona! ¡Ya está meando! ¡Ya looks cute! So we're going to take pictures with you. ¡Ya look at your Santa! ¡If you don't want to be a snowman, then you have to be Mrs. Claus! ¡Ya tomes este! ¡A ver! ¡Pinche madre! ¡Tienes todo! ¡Ira! ¡Ay, chaparra! ¡Ahí caben tus dos chaparras! ¡A ver! ¡Sí te quedan! ¡A ver, pará! ¡Oh, para esta! ¡Yo pensé que para tu hija! ¡No, para esta! ¡Oh, sí! ¡Ahí, así! ¡Le queda! ¡Chiquito! ¡Ya ves si le quedó! ¡Te lo va a enviar, eh! ¡Oh, my God! ¡A mi mamá le queda! ¡Ay, mi mamá! ¡A mi mamá le queda a rabona! So, pero me voy a empezar a arreglar, es súper tarde, así es que ahorita nos vemos ya que esté lista, ok? ¡Me voy a chinar el pelo, hacer mi maquillaje y... ¡No, por fin estoy lista! Voy a ir a la casa de mi segunda familia. ¡Solera de frío! ¡Solera de maravilloso! ¡Felicidades de frío! ¡Solera de maravilloso! ¿Era ve el maravilloso? ¡Sí! ¡No, estoy brindando! ¡Oh, my God! ¡Yo, mi papá! ¡Se ve muy estranco! ¡En todo este hombre! me encanta me encanta si, cuidado Oh, Dios mío, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! casa de mi sueño oh, this is a beautiful house with hearts beautiful, good creation they forgot something here oh, they're both really cute something is missing ay, sangrota ¿se que le gusta? está reñido a ver ¿se que le gusta? ¿cuál le gusta? I like both ¿cuál le gusta? a ver, también califiquen los regalos ¿quién envolvió mejor? Kimmy hi, Gucci, Gucci I would like to announce who is the winner who? them is it this one? no or this one? no it was a very good effort what team is going to have to win? because of anonymous decision okay they obviously want you could tell shhh but Abinito, please be quiet I don't want to broke your heart look, you see she's already saying that's what they want but yes, that's the winner oh, I know who it is Abraham he's very, very smart Abraham oh, oh Nathan he's looking at the me? 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 he's laughing he's laughing he's laughing hey, he's laughing hey, hey hey, hey oh my God it's gotta be here so they only one left oh yeah they're on the way Merry Christmas oh my God yes 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 este es un chico? es una chica? y ella siempre quiere jugar con mis coches es Audrey o Adelaine, I know it o Bella es mi? un hug un hug suzy bella bella this girl has a what? bella 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 ahhhh that was cute here, try babe mix it as I'm pointing in you have to drink it fast, ok? no worries it's a man keep mixing it if no, it's not going to be left he's drinking coffee oh he can't hurry babe i got her a fake gift i can't wait for her reaction come see her reaction yes Larissa take the stage go Larissa i got i got a girl and she's really nice to me Audrey oh oh there you go it's Audrey quiet i got Audrey i hope you like it thank you Audrey who did you get? oh then i got like the oldest Clarissa I switched together oh and then i wrapped this one oh my god they got it each other you guys got each other? oh my god open it it's a make up kit oh oh my god 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 those are mine oh my god all right what i didn't have enough money i didn't have enough money sorry wow no 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 oh 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 that's so cute you can win right now that's like throw this away cute oh that's really cute i love the blanket oh there you go these are your little oh thank you oh she's the one with crocs thank you can i go some? daddy tell me to your patron whatever can i use these crocs? no my fingers my baby gave me a furry backpack to match my UGG boots thank you that wasn't the plan what was this one? really the owl go open it again because you're too close from owl from that owl wait actually it's the one on the other side you're owl? ooooo i thought you wanna cry already wow really? what is that? thank you oh my friend you're an awesome girlfriend i know i love you i love you too i need it i need it you like it? or you love it? you like it? we answered i love it at the same time oh that one you can wear on top of the black shirt you're wearing right now maybe i sell i love it i love it i love it it's gotta be aww maybe i should wear it right now oh god you wanna wear everything right now maybe i sell maybe i sell you wanna show the fungues maybe i should it was like two or three chill it's a barbie it's a barbie I hope it's a car Ford, I wanted this Oh, it matches to your Crocs and to your new blankie Thank you, Ford Oh, thank you I'm going to put it right now It's so cute Oh, it is cute I think I want it back Oh, look so cute Thanks Mom, I'm going to wear this pasado mañana That's cute, huh? Yes I thought you would like that Oh, I love this one Everyone give you pink stuff I know Thank you, I love this color Carta I love you Don't give me Carta Wait, wait, I got it I forgot Wow Wait, what did I give you? I forgot she liked the pajama I'm like, wow Wait, you want me to have a pink? Yeah I need to think it's a pajama So we can't match it in good I saw you see your boots Oh, thank you I want to see your boots I want to see for tomorrow Thank you Wow That's my best Oh, thank you I want to see something with the hoodie Oh, I just want to see the L Good afternoon Good morning Good morning Good afternoon Good morning Come sit, come sit Come sit, come sit Mommy baby to you Hi baby Mommy baby to you Mommy baby Yato Mommy baby to you Yeah Hey 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 I'm coming back Hey 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 Array Hi I'm going to wake up my 천 This time At the endилась event Right ¿Está en China? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío, cuidado! ¡Es no frío, ¿verdad? ¡No! ¡Yay! ¿Viste? ¡Wow! ¡No hay que danse! ¡No hay que danse! El bebé es primero El gorro de Maca ¿Quién hizo eso? ¡No me gusta mucho! ¡Gabriel! ¡Dale el destino! ¡Nayton! ¡Nayton! ¿Cuatro? ¡Es una vuelta! ¡Nayton! ¡Con cinco! ¡Gracias! ¡Es difícil! ¡Eres, dos! ¡He can't see! ¡Veor! 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 ¡Guide, wait, wait! ¡Pero! ¡Pero! ¡Frente! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, ta... ¡Arriba! porque si lo quieren en frente enfrente en el bar empine 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 Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¿Estás practicando? ¡Sí! ¿Qué haces? ¿Los canzones? ¿Los canzones? ¿Los canzones? Muy funny. ¿Un desastre? ¿Y cuando estás muy corto? Es que ya se acabó la noche buena, ya es Navidad, Feliz Navidad a todos. Ando súper cansadísima. Ya es bien tarde, son como las 3 de la mañana en punto. Así es que ya, ahorita me voy a poner mi onesie para ya amanecer mañana con mi pijama. Porque todos vamos a traer pijama, así es que... So, esta es mi onesie para mañana. Look how cute it is. Oh my God, I love it. Eso no me lo van a creer, pero esta pijama la agarré con América. Miren que bonita está. Como les estaba diciendo, agarré mi pijama con América, como si siempre. Ahorita le acabo de quitar la etiqueta. Tiene el precio de $27.99. Ahí está, $27.99. Y me la dio $5, ok. Miren que bonita está. I love it. Muchas gracias una vez más por ver mis videos, mi canal. Así es que espero que hayan disfrutado esta aventura que tuvimos celebrando la Navidad. Así es que ya, espero que hayan pasado una bonita Navidad con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos. Nos vemos para el próximo video y no se les olvide darle like, comentar, suscribirse y por supuesto compartir. Bye.